El polvo de ese auto en que te fuiste un día Voy pensando, porque si más te alejas más te siento mía Bocadero mi amor, el humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando, me como la cabeza y me desgarro el alma Si giras en mi mente, ya sin pudores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!